y señores bienvenido nuevamente a tu canal favorito zozobrita music radio en esta ocasión yo vengo a hablarte de yo me era el meloso y la perversa el cual pues acaban de adquirir algunas prendas en diamante valorada en más de cuatro millones de pesos dominicanos señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan ustedes saben que de un tiempo para acá pues yo me era la perversa son la pareja ideal siempre se viven lo vemos juntos lo vemos tranquilo a pesar de todo lo que ha pasado pues ellos están demostrando de que el amor puede con todo entonces qué pasa a los dos le está yendo súper bien los dos están pegados el que dice que no es un ignorante hay que decir la verdad la perversa musicalmente le está yendo bien y a yo me era el meloso también está yendo muy bien también tanto es así que yo me era la perversa se encuentran señores en colombia haciendo algunas colaboraciones musicales con un exponente establecido de allá y también pues haciendo presencia en los medios de dicho país ya que gracias a dios el dembo dominicano principalmente ha tenido una buena situación en los países de suramérica y colombia es uno de los países que más está apoyando a los demboceros de la república dominicana entonces vemos que el día de hoy pues yo me publicó este vídeo que de fondo tiene una canción de ellos la canción del bolo no la voy a poder sonar porque tengo que ver el canal voy a poner vídeo a correr miren miren ese vídeo que ustedes también miren ese que miren eso donde está mostrando la prenda señores y ahí dice uno la melosa que la melosa que la de ella y la de yo me dice el perverso o sea vemos que ellos utilizaron sus nombres que ellos usan por ejemplo la perversa el marido el perverso yo me el meloso la mujer la melosa así se mandaron ellos hacer pues estas cadenas yo me dice que son de diamantes dicen encabezado que publicó yo marcó un con el vídeo dice lo siguiente diamantes bb es 22 melones cada uno o sea o sea que cada cada cadena de esa vale dos millones de pesos dice dos melones cada una importada de las fábricas de las mejores prendas de los artistas el duro el new york siguen hablando de nosotros que le estamos sacando dinero que dura están y se ríe o sea hay que me está diciendo de que estas cadenas son de diamantes señores es cada una valió 12 millones de pesos dominicanos vemos que hay también le mandan un rafagazo a roche redes diciéndole que sigan hablando que nosotros estamos sacando mucho dinero a esto o sea vemos que yo me deja claro de que esta controversia le está dando resultados ya que le está sacando dinero y prueba de eso miren que ellos están gastando casi cuatro millones de pesos en en nuevas prendas de mi parte felicitada yo me iría la perversa porque a pesar de todo vuelvo y repito ellos están demostrando que cuando se quiere se puede que la fuerza de voluntad y el amor pues vence todo me alegra ver que yo me di la perversa pues están agregando prendas a su cuello están agregando pues los beneficios de su trabajo que eso está muy bien y me alegra también verde que la relación de ellos cada día pues va más abierto en compa y hay un respeto entre ellos y una unificación que de verdad señores sólo dios puede acabar con esa relación según lo que se está pintando pero nada yo creo que tú que también de este vídeo me digas aquí en la caja en los comentarios lo siguiente que tú opinas sobre estas nuevas cadenas que acaban de adquirir yomel y la perversa de diamante vivi es segundo punto de vista creto que estas cadenas pues valgan esa cantidad de dinero vale más o vale menos que dicen los catadores de prenda aquí en mi canal déjenme sus respuestas aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones también te recuerdo de que si quieres ver todo este contenido que nosotros te traemos acá más mucho más que no traemos aquí pues tiene que seguirnos en otro nuevo instagram arroba so sobrita music real mira lo hay en la caja de los comentarios dale click al link que está ahí que te voy a enviar directamente para allá ahí lo está viendo ya sabes cuál es mi instagram te esperamos y sobre todo que nunca pero que nunca en esta vida se me olvide que dios te bendiga en grande y y Y a ti que me sigues Yo te invito que luego de ver este video Vayas al canal de Yaudi Y disfrutes de este éxito titulado Póngelo ahí Yaudi, musicólogo El Blonky, Little Jack El Sofoque, Malvick Apoya este éxito en el canal de Yaudi Apoya a lo bueno, apoya Yaudi